Si la semana pasada os tocó y disfrutasteis con el Rally Valpantena, ahora os toca una pincelada. Yo os dije que iba a morir con Valpantena. Con Verona, con el Cerro Benoese, con Gresana. Un rally fantástico. Os voy a ofrecer cuatro minutos. Pero este os lo voy a ofrecer un amigo nuevo. Motoval Santander, un taller mecánico que le lleva un amigo mío. Lleva tiempo sin verle, sin saber nada de él, ni él de mí. Dice que todos los lunes está ahí al otro lado de la pantalla. Pues ha abierto unas nuevas estaciones de un taller mecánico. Para las motos, para mantenerlas, para hacer un buen servicio. Ahí está Raúl, mi amigo Raúl. Y me dice, oye, yo quiero que el próximo vídeo le ofrezca Motoval Santander. Ya sabéis, en Igoyo de Camargo. Así que para ti, Raúl, y para todos vosotros, os voy a dedicar este vídeo de Valpantena. Que de aquí a final de año va a haber siempre un espacio bello.